Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo leyes la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. A ver, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tardó mucho en llegar, pero ya lo tengo en mis manos. Creo que pocos conocen esta marca. Desde hace un par de años esta marca ha estado sacando buenos productos a un bajo precio. Pero este producto en especial me llamó mucho la atención. Y creo que en los siguientes meses va a ser un superventas en AliExpress. Esta es una placa base modificada para acoplar un procesador de laptop. Tuve la oportunidad de probar una placa similar hace un tiempo. Te dejo el enlace a ese video para que puedas ir a verlo. En la caja tenemos los típicos accesorios de una placa base como esta. Pero este trae un nuevo accesorio que veremos más adelante para que sirve. Sí, es una placa base mini ITX. Le pongo a un lado un iPhone 5S para que se den una idea del tamaño de esta cosita. No entraré en detalles a fondo en este video. Solo echaremos un vistazo rápido a lo que trae esta placa base. A primera vista, esta placa base cuenta con 3 ranuras M.2 PSI x 4. Dos ranuras son versión 4.0 y una ranura es versión 3.0. Dos puertos están en la parte superior de la placa y la tercera ranura está en la parte trasera. Conexión de 8 pines para el CPU. Otra conexión de 24 pines para la placa base. Lo único que no me agradó, al menos en mi caso, es que solo tiene dos conexiones SATA 3. Si tú usas varios discos duros, esta placa base no te ofrecerá muchas opciones en ese apartado. Pero el lado bueno es que cuenta con 3 ranuras M.2 para el almacenamiento. Bien por eso. Al menos esta conexión es de interfaz USB 3.2 Gen 1. Esto ya es una ayuda extra para expandir el almacenamiento. Este puerto es PSI Express x 8, pero versión 4.0. Veremos qué rendimiento sacamos en juegos con la RX 6600 que compré anteriormente. Adicional, trae un segundo puerto PSI más pequeño. Aquí podemos conectar una tarjeta Wi-Fi y Bluetooth. Para eso te incluyen este accesorio que es la carcasa, pero no te incluyen la tarjeta. Esa la tenemos que comprar aparte. Lo que sí me fijé y me gustó, es que esta placa trae instalado un disipador para la zona de los BRM. Esta marca tiene muchas placas base como esta, que no incluyen el disipador. Y este se ve que es un buen bloque y que se siente que va a disipar muy bien. Tiene 6 fases de alimentación. Veremos qué tal se comporta en pruebas extremas. La placa soporta 64 GB de memoria RAM D4. Cantidad suficiente para muchas tareas y trabajos. Y por eso compré un par de memoria RAM D4 para hacer las pruebas con mayor precisión. Un total de 32 GB a 3600 MHz. Las compré en oferta, muy baratos por cierto en AliExpress. Recuerden que en la descripción y en el comentario fijado de todos mis videos, les dejo una lista de componentes baratos. Algunos están en oferta solo por tiempo limitado. Dale un vistazo de vez en cuando, te puedes ahorrar un buen dinero. Algo más a resaltar y que me gustó bastante es que cuenta con 4 conexiones de 4 pines para ventiladores. Cuando vi esto fue como que wow, lo cual me parece un buen agregado. Ya con 4 conexiones en total puedes hacer mucho sin necesidad de comprar hubs o adaptadores para agregar más ventiladores. En la parte trasera tenemos pocas opciones, según para el que así lo vea. Mira, si necesitas una PC de bajo consumo como esta y no vas a utilizar una gráfica dedicada, esta placa base tiene varias salidas de video para múltiples pantallas, ya que el procesador que ya veremos más adelante tiene gráficos integrados. Para mí hubiese preferido más puertos USB superior a 3.0, tal vez un par de puertos USB 3.1 o 3.2. Y hablando de los puertos USB, como verás, tenemos pocas conexiones. Entendible para el tamaño compacto y por el precio que tiene esta placa base. Pero ya al día de hoy, placas base tan pequeñas como esta ya tienen conexiones mucho más atractivas, aunque por el precio obtenemos lo que pagamos. El audio. La verdad es que no lo especifica en ningún lado, pero con tal de que cumpla su función me doy por bien servido. Otro detalle más a resaltar son los dobles puertos Ethernet. No sé en qué me puede beneficiar o perjudicar esto, ya lo veré más adelante. El espesor de la placa es muy delgada, de 1.4 milímetros. Prácticamente es de galleta, así que hay que tratarlo con mucho cuidado al momento de instalarlo en un gabinete. No creo que se rompa solo por tener una capa tan delgada, pero es mejor avisar de esto en caso de que tú quieras adquirir esta misma placa base. Bueno, bueno, el procesador. Mira, muchas placas base de esta marca tienen un precio económico, ya que traen un procesador modificado de laptop, que además la mayoría de estos procesadores son muestras de ingeniería. Esas las puedes identificar por las siglas ES, Engineer Sample, mientras que otras placas base incluyen un procesador con su versión real o final. Esas las puedes identificar con las siglas NO ES. Este procesador que tengo aquí es uno real, de doceava generación, un i7-12700H. Un procesador de 14 núcleos y 20 hilos. De esos 14 núcleos, 6 núcleos son de rendimiento y 8 núcleos son de eficiencia. Llega a una frecuencia turbo de 4.7 GHz. Y es una pequeña bestia para muchos títulos AAA. Como ya saben, este procesador es del laptop, así que su consumo es de tan solo 45W, lo cual es una delicia. Además, una característica interesante de estas placas es la capacidad de anular PL1 de los procesadores actuales de Intel. Mira, en un uso intensivo del procesador, ya con PL1 anulado, el procesador llega a consumir 115W, entregando mayor rendimiento. Pero al mismo tiempo, tendremos un mayor consumo y mayores temperaturas. Lo cual tampoco está nada mal. Con un disipador más o menos de buena calidad, se puede enfriar muy bien y sin tantos problemas. En lo personal, espero que este combo de placa base y procesador superen rendimiento y estabilidad al anterior combo que compré hace unos meses. Que la verdad, me dejó con un buen sabor de boca y espero que este combo también lo haga. Me gusta que esta placa sea tan pequeñito. Es la primera vez que tengo una placa base Mini ITX. Siempre me han gustado estas placas tan pequeñas y siempre quise tener una. Próximamente subiré el video del análisis completo y veremos más a profundidad todo lo que puede rendir este procesador. Quiero agradecer a los miembros del canal por sus aportaciones, ya que sin ellos no podría traer más productos como este al canal. Los audífonos con cancelación de ruido han bajado mucho de precio y estos audífonos te van a sorprender. Los nuevos QCY-T13 con cancelación de ruido ya están a la venta. Su precio es de tan solo 20 dólares. Incluyen accesorios de goma, un cable para cargarlo y los audífonos con cancelación de ruido. Vienen en este estuche completamente de plástico, que la verdad se siente muy bien al tacto. No se siente ni muy caro ni muy barato. Viene inventado tanto los audífonos como el propio estuche. Tiene hasta 28 decibeles de cancelación activa de ruido. Activando el modo ANC, el ruido se reduce hasta los 28 decibeles para concentrarte en la música que quieras escuchar. Controlador dinámico de 10 milímetros que te brinda una atmósfera inmersiva. Cuenta con Bluetooth 5.3, con un rendimiento más potente, más suave y más rápido, con una conexión más estable. También cuenta con IPX5, resistente al agua. Puedes hacer ejercicio sin miedo, puedes sudar, caminar bajo la lluvia. La calidad del sonido seguirá siendo la misma. Dura de 5 a 6 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada. Tiene controles táctiles para pausar y reproducir la música y también para recibir llamadas. Es compatible con cualquier dispositivo Bluetooth, incluido la PC. Para sacarle más provecho a estos audífonos, QCI tiene una aplicación propia con opciones adicionales. Compatible con iOS y Android. Creo que estos son los mejores audífonos que he probado por menos de 20 dólares. Audio decente, cancelación de ruido, buena conectividad y un tamaño muy cómodo. En relación calidad-precio, estos audífonos son lo mejorcito que existe. Más información y enlaces de compra en la descripción de este video. Ah, su precio. Su precio es de 300 dólares, más o menos. A mí me salió con envío gratis. Y puede que por eso tardó demasiado en llegar. Ah, y antes de que me olvide, tengo que decirles que al momento de comprar este combo no tenía ninguna reseña o comentarios de los compradores. Lo compré a ciegas y arriesgándome. No existía ninguna reseña en YouTube o foros. Así que cualquier error o mala experiencia que tenga con esta placa base, me lo comeré con todo y mayonesa. Cruzo los dedos para que todo salga bien y pueda salir un video análisis para todos ustedes. Eso es todo. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias por ver el video.